Volviendo de la nada y solo queda escribir Una de la mañana y no me quiera dormir Quiero volar con grandes ales y descubrir el más allá Ver si existe alguien que sobornar Me meto en lo profundo de mi mente Tantas imágenes que creo vestir en mente No sé por dónde empieza y no sé cómo termina Tampoco sé por qué hago este tema, pero combina Quiero sentirme en compañía de un buen boli y una hoja Pa' que exprese lo que siento Pa' que saque la mierda que llevo dentro Mira, no entiendo por qué cuento esto A veces invento cosas que ni yo me creo eso Vivo en un mundo donde el rap es mi señor Y uno bueno en sí que se vende la por mayor en el mercado No sé si estoy drogado o enfadado Pero mi mano tiembla y no es porque quiera Tiembla porque teme y se refugia de la niebla Le teme al futuro y a la vida Y pasar todos estos años no deja de pensar Cómo será el futuro, seguimos hundiéndonos de a poco Creo que este tema ya me está comiendo el coco Pero yo soy el que provoco Ese coloquio, soy ese dolor de cabeza que se va de a poco Miro las estrellas y empiezo a escribir ¿Qué sería del mundo si dejaría de existir? Si el corazón en un segundo dejará de latir Si el sol queda escondido y no quiere salir Tengo tantas preguntas y nadie me las responde Quisiera que un científico me diga dónde Donde encuentren las respuestas a las dudas que me surgen Salen con la sola y luego emergen Miro las estrellas y empiezo a escribir ¿Qué sería del mundo si dejará de existir? Si el corazón en un segundo dejará de latir Si el sol queda escondido y no quiere salir Tengo tantas preguntas y nadie me las responde Quisiera que un científico me diga dónde Donde encuentro las respuestas a las dudas que me surgen Salen con la sola y luego emergen Emergen en lo profundo de mi mente Gente distante y un sonido complaciente De fondo unos quiero negros que están hundo como el patio de mi casa Ya no sé lo que le pasa al planeta Si existe algún profeta que nos dé Sus visiones del futuro Estrellarse contra un muro y no quedar solo Encerrado en torres como el pobre El cuasimodo A su edad no sea Para ciertos momentos Te dije tantas cosas y solo quedan fragmentos De lo que hoy llaman tierra En algunos años Se llamará miseria Si vamos como vamos Si nadie mueve un pelo Pa' que salgamos adelante Si nadie pide guerra El mayor detonante De que vivamos solos De no confiar en nadie Porque estarás muerto Y tener buen amigo Solo quedan recuerdos Solo quedan recuerdos Solo quedan recuerdos Mira a las estrellas Si empiezo a escribir ¿Qué sería del mundo? Si dejará de existirse el corazón en un segundo Dejará de latir Si el sol queda escondido Y no quiere salir Tengo tantas preguntas Y nadie me la responde Quisiera que un científico Me diga dónde Dónde encuentro las respuestas A las dudas que me surgen Salen con las olas Y luego emergen Mira a las estrellas Si empiezo a escribir ¿Qué sería del mundo? Si dejará de existirse el corazón en un segundo Dejará de latir Si el sol queda apagado Y no quiere salir Tengo tantas preguntas Y nadie me la responde Quisiera que un científico Me diga dónde Dónde encuentro las respuestas A las dudas que me surgen Salen con las olas Y luego emergen Esto fue Nego 2010 Free Rap Seguimos tirando más de lo mismo Desicaste Nego Raspela City Raspela City Con nosotros no puede decir Con nosotros no puede decir Con nosotros no puede decir